El corin es para grabar Estamos online, ¿eh? Tú me invitas, ¿verdad? Correcto ¿Sabes? Te voy a invitar Te voy a mandar el link en Skype para que veas mi pantalla A ver si lo ves bien No se te ve cortado ni nada Te voy a invitar Te voy a invitar ¿Lo viste? Te invité, te saliste No, yo estoy aquí Te salí Ahora sí Sí ¿Viste el streaming? No, no lo vi Aleja, aleja el... 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 El abanico El abanico que se escucha en una tormenta ahí Estoy usando Skype desde el iPad No... Ah, probablemente de la... De la abanico De la abanico, claro Tráete un trapo, Vicente, que tú te como... Te vamos a mojar con un piso de cantina Vamos a meterla por ciego Vale 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 No, no, yo siempre hice O no... ¡Avacate! 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 ¿Contra la máquina o PvP? Contra la máquina Ya que me imagino que tienes tiempo que no juegas ¿Qué tal ha sido el string? Me siento raro, me estoy escuchando dos veces No, pero quítalo nada más Nada más para que lo veas como aquí Contra los bots Madre, el man todavía no elige Son como 30 segundos de diferencia No puede estar igualito Pero está bien Está cool, está cool Ay dios mio Esa mano todavía no elige Tú puedes tremear de tu computadora también Empezar la vaina pues Voy a poner la cámara Vamos a top, oíste Vamos top Top Vamos top Si Alright Cuidado Tenemos que ver Ya no hay Un punto Para que no hay Un punto Un punto Un punto Debe Un punto Debe 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 Un punto Debe 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 Sii... ¿Que tu querias una florecita? Ah Ahi esta el bebo El que no Ahora apareces en el stream Mirate en el stream Jajajaj Insectos El sale al revés Dale volteado Si porque tengo la tabella Para Ahora si Ah ok Ah ahi esta el Voy a poner la mía Luego Pero No No No